El sector empresarial está cumpliendo con esas ofertas y descuentos que se están dando a conocer a la población. Hemos escuchado en ocasiones que se ponen ofertas y que para esas ofertas, días antes, se incrementa el precio de los artículos por la medida que los artículos creen en la misma cantidad de serenidad pendientes de fechas anteriores. Quiero decirles que en ese sentido, la Procuraduría, hemos estado muy atentos envigilando los precios de los artículos que más se mueven. Artículos como los artículos electrodomésticos, que tienen una cantidad muy importante en la venta en esta fecha, la ropa y calzado, que nos representan el 34.7% de las ventas en este periodo, los artículos para hogar el 18%, alimentos y bebidas el 18% y los electrodomésticos y electrónicos el 29%. Entonces, nosotros estamos trabajando, vigilando el precio de los artículos, estamos subiéndolos a la plataforma de quienes tienen los precios, con la finalidad de conocer el precio que se tenía en fechas anteriores, con el precio que se va a tener en buen fin, y que si hay alguna oferta o descuento, sea una oferta y descuento real. Con esto, cuidamos también el esfuerzo que ustedes hacen de impulsar este programa, con la finalidad de que no vaya a haber algún proveedor que quiera abusar de los propios consumidores, y que al final de cuentas, el perpullichado es el sector empresarial, porque la gente ya no cree en el vuelo. Entonces, el trabajo que venimos impulsando es el trabajo que estamos haciendo con las cámaras de comercio, y que precisamente, hoy bien lo decía Javier hace un momento, lo estamos impulsando todas las cámaras de comercio del Estado de Michoacán. Hoy agradezco mucho, Luis, el acompañamiento que nos hace, y sobre todo también a Raúl Cova, que nos pidió una disculpa, porque tuvo su salida a Poncarnaco, a ver los asuntos ahí de las cámaras de comercio del Estado, pero que venimos trabajando de la mano del sector empresarial, y una institución que represento.